Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bloodborne, bienvenidos como veis al distrito de la catedral De nuevo, venimos aquí y venimos con unos cuantos cambios, como viste ahí en el último vídeo matamos a la vicaria Amelia Un jefe que dijisteis que era bastante difícil, pero a mi se me hizo bastante fácil, de hecho solo gasté un vial de sangre, creo, solo uno o dos como mucho Pero bueno, de ahí me fui al sueño del cazador, ya fuera de cámara y esas cosas, estuve subiendo de nivel, estuve comprando varias cosillas Y lo principal ha sido esto, esta nueva espada, como veis una espada, o sea de movimiento típico de Dark Souls Pero que si la ponemos con el segundo modo, está bastante interesante, la espada se llama Espada Sagrada de Ludwig Y se compra también en el sueño del cazador obviamente, está bastante bien y me ha gustado más que el martillo eclesiástico Que ya de por si me gustaba bastante, la vamos a ir probando poco a poco, la vamos a ir subiendo Aunque por ahora de principal seguimos llevando la cuchilla dentada que nos va muy bien, si nos va de lujo para que vamos a cambiar Y poquito a poco mientras voy subiendo esta pedazo de espada que me ha encantado como digo Pues vamos siguiendo con la cuchilla dentada que nos... vamos tirando, vamos tirando con ella El ser que llevamos me he puesto al final el de iglesia negro, que bueno, está bien, está bastante bien, tiene bastantes defensas y demás Y como ya digo, distrito de la catedral, ¿por qué? porque quiero investigar el camino este que se nos abrió Que ya lo hice todo para arriba como visteis, llegué hasta arriba del todo, pero se podía bajar Y eso es lo que vamos a ver ahora, como se baja Y a ver donde llegamos Para quitarnos este camino ya de en medio Aquí ya como sabéis se pueden farmear mil y una balas de mercurio En serio, he exagerado Con la gente esta lo que puede es farmear de balas de mercurio Y vaya, aquí está la torre Espérate que viene este señor Y todos los que tenemos Disparándonos Ya les han quedado, perfecto, perfecto Vamos a quitarnos A todo esto Venga, venga Perfecto, mira, no viene de lujo porque hacemos así Y hacemos así Y ya está Y... Ahora, muerto Me como mucho a golpes, cierto, me como mucho a golpes Porque quiero ir rápido, quiero ir bastante rápido Esta zona ya la hemos La hemos Sí, la hemos visto entera Entonces voy sin cuidado Básicamente Y ahora La zona era esta Vamos a ver si podemos bajar bien Si podía bajar aquí primero A ver si... Bien Y ahora Aquí Una vez que matamos a la vicaria Amelia Como he visto se ha hecho de noche Miedo me da Miedo me da Aquí aunque llevo, como veis, la linternita esta La lámpara Linterna de mano Pero Como hay tan poca luz Uf A ver Podemos caer aquí Uf, que difícil es Bueno, difícil no Pero que... Estos sitios que puedes ir abajo Bastante fácil Mira, ahí tenemos un objeto Ahí tenemos un objeto Podemos caer por aquí Sí, este es el sitio Uf Por aquí sigue sin haber nada Por ahí no hay nada Y a ver si podemos Que creo que sí Aquí ya si caemos No nos vamos a matar Pero me gustaría coger ese objeto Así que Hacemos así Venga, venga Poquito a poco en el mando Perfecto Una chistera de mensajero Y ya, pues Para abajo A ver, aquí que no hay bichos Por ahora Vamos a ver la chistera esa Vamos a pegarnos aquí Por si viene alguno Que no nos tire Chistera de mensajero Supongo que está aquí, ¿no? Chistera Esta es sobre la cazadora Vale Pues 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 No sé yo si A ver Ponía chistera de mensajero Nada Chistera de mensajero Sombrero que Curiosamente Encanta a los mensajeros Sombrero que Curiosamente Encanta a los mensajeros Una buena chistera Es el complemento ideal Para un caballero de Yarnam Los habitantes del Tocón Parecen estar interesados En los adornos Ah, ¿por qué no dejar Que sean felices Y se diviertan como niños? Vale Esta chistera Actuará a modo Igual Que de la insignia Es decir Con cada insignia Nos permiten comprar Armas nuevas Pues seguramente La chistera de mensajero También Puede que no sean armas Puede que sea otra cosa Se la daremos Claro que sí Si nos la piden Se la daremos Esos pitufos Siempre son Buena gente Bien Eh Sigamos por aquí No hay nada por aquí Se escucha Alguien respirar Y ahí abajo Eh, eh, eh Vale Vale, 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 vale Se puede bajar Por Por aquí Sí Creo que sí Nos tiramos Sí Uy Conocimiento de loco Para esto Bajo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora creo que Se puede bajar Por aquí Ahí ¿Veis? Perfecto Eh, bueno Bueno Nos hemos matado, ¿no? Sí Nos hemos matado Hemos conseguido Todos los objetos Eso es lo bueno Y que ahora voy directamente Desde la lámpara Abajo Bueno Pues aquí estamos ya Como veis Al final me he tirado Por el mismo sitio Y he caído aquí O sea que guay Y Bajamos Ahí hay un bicho Nuevo Pero vamos a hacer así No hay nada No hay nada No hay nada Pues Hay que ir por ahí Es un Ahí ya va Por si acaso Nada Muerto Bestia Una runa Y abrimos puerta Antes de entrar por aquí Vamos que no hay nada No, no hay nada No, 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 no Pues estamos abajo del todo ¿Quién se ríe aquí? Una noche Una noche de maldiciones Una noche para el recuerdo ¿No te parece amigo? Sí Se parte el solo O sea, loco Sí Lo hice lo mismo Vale Por aquí Por aquí No hay nada más Por aquí Se puede bajar Llegamos Anda A un nuevo objeto Y a más Quervix Pero venga ya Ah Sombrero rogado de Yarnan Y Oh Bueno Este es el set Que llevan los Los del escudo Por ejemplo Y demás Creo Creo Uh Pues una nueva zona Y viene con perros Inclusive Mira como viene Ahora Ala Muerto el perro Vamos a ver El Sombrero rogado de Yarnan Gorra corriente de Yarnan Se le ha dado mucho uso Y está bastante deformada Y es así Bueno Y el otro era esto ¿No? Ropa Sudada Ropa corriente de Yarnan Bastante usada Y empapada de sudor Supongo que Buah Puede ser útil A lo mejor Para Para pasar desapercibido No sé Bueno Bueno Primero Vamos a ver El camino este De abajo Vale Que conecta con esto Corre 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 Bien 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 Perfecto Perfecto Ay Viar de sangre Nos viene Kenny pintado Creo que esta zona Conecta Si Conecta entera Conecta con eso ¿Veis? Conocimiento De loco Si Conecta con esto Ahí que es donde estaba el señor Y de aquí que es donde venimos Perfecto Vale Hemos conectado todo Por aquí Vayamos aquí Hay algo Que no lo hay Epa El señor del saco Como tú por aquí Muchacho Joder Ahora si me mato Me hace pedacito Les tengo un miedo A esto ¿En serio? ¿Qué tenemos por aquí? Realmente no tenemos nada Ahí lo lleva Para este juego siempre hay un truco Ahí lo lleva Voy a recobrar un poco de vida ¿Veis? Le ha quitado bastante vida ¿Por qué hay nada más? ¿No? No se puede llamar ¿Esto qué es? ¿Son piedras? Es que es Aquí por ejemplo Fijaros Esta puerta Está con la Piedra esa No entiendo Pero bueno Mola 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 Vale Aquí es donde venimos La zona que conecta Más piedras Más nada Y Tenemos estos dos Caminos Vamos a ir por la izquierda Aquí no hay nada De ahí es de donde venimos También El perro Y tenemos aquí Un de estos Que sube Vale Sube mucho Y nos lleva A un objeto Vale Esta zona hemos estado Porque esa puerta está abierta Ah vale Vale Ya 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 Claro Este es el objeto Que yo estuve En el video anterior Por allí Claro Por allí es por donde subes Y allí es donde Más o menos Por ahí Por esa zona Por ahí Es donde está la vicaria Amelia Vale O sea que esto es simplemente Para conseguir esa Esa Vale Pues habiendo visto eso Tenemos este camino Eso es nuevo Y Ah Uh La quitamos poquito No me va a quitar mucho ¿Verdad? No Uh Uno de estos bichos Hasta que no saben Nada Y nos dan Bala de minicula Vale Hasta que no saben Los patones de movimientos Que tienes No Vale O sea que te lanza eso Gemas sangrentas Oh yeah Oh yeah Y ya está Ya está No hay más camino No Por ahí no se puede O sea que No hemos hecho Todo este recorrido Para nada Para unas gemas Sangrientas Pues creo que sí O me he saltado algo Cosa que no creo Porque lo he investigado He investigado Todos los caminos Aquí no ha habido Pérdida Pues vaya Bueno Supongo que O sea Si por allí A ver Aquí no queda nada más Aquí no queda nada más Aquí tampoco Aquí tampoco Ahí ha quedado el señor ese Y por aquí hemos venido Ahí donde está el perro Perfecto Y aquí donde está la otra zona Pues sí Vale Pues ya está Ya está Ya está Ya está Sí Ya no hay nada más Hay que subir para arriba Perfecto Bueno Zona entonces Que nos quedaban ya Desde donde nos quedamos Con la vicaria Amelia La zona de la izquierda del bosque La zona de la derecha del bosque La cueva Una cueva que había a la izquierda Y donde entramos Ya directamente A la derecha Así que vamos a Venirnos por aquí Y vamos a ver Corre 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 Uff Perfecto Bien Me he venido directamente aquí Como veis Esa es la zona donde matamos A la vicaria Amelia He recortado un poco Para no hacer el vídeo Excesivamente largo Visitando zonas que ya estamos Y que no hay nada nuevo Lo que sí es Fijaros Que Es que tiene un diseñazo Este Este juego En serio Está casi casi Acercándose A A Demon's Souls De De lo bien hecho que está Uff Pero bueno Vamos a seguir con el juego El juego como veis Nos quedaban dos caminos Que es Desde aquí Bueno nos quedaban más caminos Pero lo que nos dejamos atrás Elixir Elixir de plomo Y esto es lo que hace Básicamente que Nos altera el peso Supongo que Podremos Ser más rápidos No lo voy a probar todavía Eso ya lo veré más adelante Y llegamos a una puerta Que está cerrada O sea que como ahora mismo No se puede avanzar por ahí Y no nos perdemos Nada por ahí Vamos a ir al camino Que realmente Si merece la pena Y que parece que Accedemos a una nueva zona Y ya está A ver que tal por aquí Como ya digo Aunque quiero enseñaros Todo Todo Al estar en la zona De la izquierda Y ver que no había Absolutamente Nada interesante Pero nada de nada Pues Nos ahorramos el paseo Ya sabéis que si Si mereciese la pena Ir Lo pondría en el vídeo Aunque se inicie ese largo Eso es algo seguro Pero como ya digo yo Que no es que Ahora mismo no hay nada Ahora mismo no hay nada Lo mismo dentro de Cuando se pueda abrir Aquella puerta Pues sí Y bien Hora de matar De matar cazadores De matar perros Y Y es el nuevo Venga Venga Más 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 ¿De dónde me ha llegado eso? De aquí Cazador y perro Ahí me ha quedado uno Ahí va Pero esto se ha quedado Ahí está Joder Qué bicho más chulo Me gusta mucho El diseño de ese bicho ¿Dónde va ¿Dónde va tú muchacho? Dios No la quitamos A pena Ahí va Vas a morir Gema sangrienta Para el arma Para el arma A ver Vamos quitando cazadores De en medio Que uff Fragmento Fragmento Aquí hay otro De estos Venga Ven para acá Ahí está Ahí está Y ahí está No lo hemos quitado demasiado Pero lo justo Para matarlo Vale Aquí Podíamos Entrar como elefante En cacharrería Nada ¿Dónde está? Por aquí Hay que te cubre Una pequeña piedra Te está cubriendo Ya creo que sí Podemos hacer así He gastado muchos Viales de sangre Sí Pero bueno Tampoco me importa Ahora mismo mucho Bala de mercurio Esta zona ya la investigamos La última vez Así que Vamos a seguir por aquí Hemos conseguido Unos eco de sangre Muy ricos Estamos Nos estamos Forrando A A balas Y supongo Que ya Eh Eh Joder Me están poniendo Fino Vamos El pueblo está condenado Vamos a poner esto Venga 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 Ataca Venga 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 Glosario De Hengwich Una zona De la que ya Oímos hablar Antes Y en la que Tenemos una Teníamos una lámpara Enfrente Y no la Me dejé la lámpara Ahí Tenemos 24 Milacos Eh Que no es poco Bueno pues Paso del Osario De Hengwich Locos todos Locos todos Me voy a mi casa Hasta luego Pues sale Después de haber estado En el sueño Del cazador Y gastado Unas cuantas Almas Y demás Acá aguanta Unos cuantos Ecos de sangre Aquí la gente Está como Como un cencerro A ver Donde va a actuar Vial de sangre Fíjate Esta que virgen Como está Voy a traer Los de uno en uno De uno en uno Uno menos Y otra menos Balas Que no quiero más balas Que no quiero más Que está Vale Eh Mola tu arma Muchacha Mola bastante Tu arma A ver por aquí Oh Cuerpos Y Conocimiento Del loco Hablar Hablar A ver Ajá Me gusta tu argumento Muchacha Me gusta tu argumento Me encanta No podía ser mejor Aquí se puede usar esto Todavía no Venga Venga grito Venga Mola este sitio Una Barbarie Framentos Ojo 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 Estaba en sangre Como mola Dios Guapísimo Este sitio Macho Entre tumbas ¿No? De más Nada Vale A ver Venimos De ahí Estaban adorando La escultura Esta Del señor Ese Aquí No hay Nada Pues Bien No No A ver Ahora Venga Hay un perro Vale Vale Me encanta el diseño De 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 estos Con eso ahí Con fuego ahí Como si estuviesen Forjando Bien Joder Vamos a subir Vamos a bajarle a los humos a esta Hacemos así Cantidad de armas que tienen, ¿eh? Vale Nos da un vial de sangre Está muy bien, muy bien Vale, esta zona Pero vamos a bajar primero Que aquí tenemos Sangre Pero poco más O sea, tenemos eso y ya está Oh, Dios mío, unos gordos de estos, no Venga, ven Uy Ahí va Ahí va Nada Gracias Y por aquí tenemos esto Fragmentos, piedra de sangre Lo estamos haciendo de oro Hay otro ahí arriba Habrá que matarlo Rápidamente T Vale No nos ha dado nada Aquí volvemos a tener un poco de bajada de frames Vale Vale, portón grande A ver que veamos esto La luna Mola Y tal Pero ya está No hay No hay nada No hay ningún dispositivo Ni nada Esto habrá que abrirlo desde otro sitio Ahí, ahí es donde hay un Ahí es donde hay bajada de frames Aunque no se note luego en el vídeo Una vez renderizado Pero Se nota en el personaje Que hace ahí Un extraño Aquí no hay nada Ahí no hay nada Aquí lo que hay es mucha tumba Lo sabía el otro vídeo Me estaba oyendo algo ahí Cuervix Así para desestable No A ver Guijarro Creo que se No Ahora Ya Debería estar Muerta Y vamos a ver esto Eh, 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 eh Cuervo, cuervo, cuervo Están ahí los pobres Todo muerto Son pequeños nidos De cuervo Realmente no Vale Eso es un dispositivo Que nos sube O nos baja Pero Para acá Cenizas de tuétano Y un puente Que lo lleva A Un bicharraco aquello Vamos a ver Ya que lo llevo Todo este aquí lo llevo explorado Bien explorado Creo que no me he dejado nada Creo Efectivamente porque por ahí No se puede bajar Vamos al de este A ver si es un atajo Que no va a ser un atajo Porque baja No es un atajo Pero nos lleva Si, si es un atajo Eh, amigo Vale Si es un atajo Y ya lo tenemos activo Perfecto Y así nos matan Volveríamos a la lámpara esta Que tenemos ahí arriba Y sería solo bajar el caminito Este Matar a los cuatro A las cuatro esas Que están Venerando la estatua Y ya estamos aquí de nuevo O sea que guay Atajo Mola, mola, mola El atajo Ahora aquí tenemos Este Este Está por aquí Nada No Mira que me ha quedado Verás Opa Nada Ah ya Bueno Recuperado todo Oh Pobre caballo Pobre caballo Miedo Mi da este sitio Vale Si, si Gema sangrienta Y Conocimiento Loco Tampoco Podría haber cosas Mucho mejores Y aquí voy a caer Ah no, vale, vale Estamos aquí En los sitios Hay que volver a subir Por el Vale, vale Perfecto Vale Otro Otro bicho es ¿Vienes? Eh Podría hacer así Así Y Así Eso que todavía no la tengo mejorada Cuando la tenga a tope Madre mía Lo que va a quitar eso Llegamos aquí Esto es mar Si Oh, que bonito Oh, que bonito Oh Que cena Hola Te pego yo Ahora es muy lenta Muchacha Nada 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 Uff Se van poniendo las cosas aquí Complicadillas Eh Con los Grandullones estos Venga Tira para allá No Este no va a tirar para allá Venga A ver Por aquí Por aquí Perfecto Aquí es donde podemos luchar Nada Y lo comido Por lo servido Gasto un vial Recupero dos Y ahora este Ya sí que sí Podemos hacer así Nada Y ahora aquí Con este Recuperaremos Otros dos La verdad Me sobran Muchísimos viales Vale 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 Ah vale Aquí están tirando Siempre están Estas En la esquinita Siempre En la En los bordes De los tejados Cosas así Siempre están ahí Pues no me ataques Pasa de mí No te digo Uff 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 Vale 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 Esta La punta Aquí ya Perfecto Atajo Sí Atajo Hecho Tampoco 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 Tampoco